Si te hace falta una sonrisa, una simple mirada o algo en que creer Si estás cansado y deprimido, si perdiste a un amigo, si no pudiste volver Si no avanza la esperanza, si todo te cansa, si tienes miedo otra vez Un día nuevo está en camino, tal vez tenga sentido empezar otra vez Si ya lo sé, que los tiempos son duros, pero estamos de pie Si ya lo sé, bien, que los tiempos son duros, pero vamos a estar muy bien Si la vida se complica, si necesitas despertar y querer Y si un día nuevo está en camino, tal vez tenga sentido correr y amar otra vez Si ya lo sé, bien, que los tiempos son duros, pero estamos de pie Si ya lo sé, bien, que los tiempos son duros, pero vamos a estar Y nadie debe morir solo sin un te quiero Y nadie puede irse solo sin un beso Si ya lo sé, bien, que los tiempos son duros, pero estamos de pie Si ya lo sé, bien, que los tiempos son duros, pero estamos de pie Si ya lo sé, bien, que los tiempos son duros, pero vamos a estar muy bien Ooooooooh